Música What's up Youtube Día del... Antes del show Mucho sueño Mucho cansancio A cepillarme Para hacer diligencia Desayunar algo Vitaminas Son... Las nueve de la mañana No hay dos Miren los cuantos huevos Y la vitamina y eso Y luego una cuanta cosita más Adivinen que Si ustedes ven ese muchuchote ahí Significa que aquí, aquí, aquí había So, cuanta clara tengo aquí Vaya O el pila de probador Día que era la de huevo Ahí tengo la de... Comerme la hora de desayuno Y... La que voy a hacer también para... Por así decirlo Una merienda Más tarde Eh... Serían... Prácticamente cinco o seis ahora Y... La de mamela estaría comiendo un poco más tarde Y... Se me crió el aceite No sabía que tenía aceite Y toda la vaina Lo voy a hacer con un spray Ser los calorías que han visto en otro video Y nada Este va a ser mi... Desayuno por ahora Vamos a dejar a King encargada de la cocina Esta la clara Están haciendo ya Están haciendo ya Acá El pan El pereí sin calorías Que le estaba haciendo Como lo pueden ver Por ahí lo ven Y nada La muchacha de acá tiene... Mornir lasaña Yo no Bro La vida Huevos y más huevos Esto es duro Bueno YouTube Su hermano Elpis Fit aquí El día del pesaje El día antes del show Es Black Friday Aprovechando este supermercado Increíble también En el supermercado hay cosas Para el Black Friday Especialmente Y como ven ahí Parle fundita Vegetales Huevos Carne Etc Y nada Eso fue lo que estuve comprando Para hacer el retodo de la comida de hoy Y algo para mañana Para cargar en la mañana Voy a cargar esta noche Ya no cuantos carbohidratos Esta noche voy a meterme Una batata Sweet potato Y mañana en la mañana Creo que también Voy a cargar un poco Si Voy a seguir tomando agua No voy a quitar el agua Por completo Voy a cortar el agua Va a bajar un poquito el agua Estoy bebiendo 20 onzas de agua Exactamente al día de ayer Y el día de hoy También voy a tomarme 20 onzas de agua Por el día completo Para el día de mañana No agua Triste eso total Pero para hoy Como muchas personas a veces cortan el agua A las 5 de la tarde Etc Y dejan de tomar el agua No Yo voy a tratar de seguir tomando agua Como hasta las 8 O las 9 de la noche Que era la hora Más o menos que Pienso Ya estaré más o menos en la casa El pesaje empieza entre las 6 y las 8 Me imagino que ya como a eso de las 9 A las 10 Voy a estar en la casa Hoy voy a cogerme el día off No voy a ir al gimnasio No voy a entrenar Voy a cogérmelo para descansar Además No sería buena idea Y subir con fatiga Es muy recomendable Que el día antes del show Siempre mejor te lo cojas off Esta semana trabaja bien duro Tus puntos débiles Pompea bien los músculos Y ya El día antes del show Tranquilidad total Relájate en tu casa Ya porque vayas al gimnasio ese día A darle duro Duro de la hierra El otro día no vas a subir Con 2 libras más de músculo Olvídate de eso Ya el día antes del show Tú lo que tienes que estar tranquilo Ya Ponerte un Mejor a practicar la pose Etcétera Yo voy a ir al gimnasio hoy Pero va a ser simplemente A practicar la La rutina de pose Y voy a ir como una hora Y ya Para la casa No moverme mucho Para no No fatigarme Y levantarme mañana con Con esa fatiga Con ese cansancio Con ese desánimo Y nada Ese es el El plan que tengo Para el día de hoy hermanos Nada Me siento Y me veo un poco Así como medio Flaco Flaco Pero eso es normal El día antes del show Además hasta el mismo día del pesaje Y después que te pesa Te sigue viendo como un poquito flaco Pero eso no No te preocupes por eso Si tú estás en una competencia Y vas a competir Y ves que te pasa lo mismo Es totalmente normal Por la falta de carbohidratos Y la falta de grasa Pero esa noche Después del pesaje Cuando hagas una carga De carbohidratos Tú verás como Te levantas al otro día Ahorita voy a seguir Tal vez una cuanta foto De como me veo hoy Y unos cuantos videos Etc Voy a seguir grabando Lo que va pasando en el día Es como un vlog Lo de ayer y hoy es un vlog Estoy haciendo como un vlog Para que ustedes vean Más o menos Lo que se hace ya Al final Y nada chicos Eso es lo que estoy haciendo Entre ayer y hoy Una vida de vago Y nada Nos vemos en el siguiente clip Este es hermano Comprando un par de vainita Mierda Michael Jackson style Un saludo Un saludo Un saludo Que triste Esa marquita pequeña Que ven ahí Es lo último Que me queda ya De mi De mi 20 onzas De agua Todo el día Tengo sed Pero no Una sed Así Tan gigante Wow Tengo una sed Que no aguanto No puedo controlar Tengo sed Normal Por los bajos niveles De agua Que he estado tomando Pero Aguanto ya Este poquito de agua Luego En unas Dos horas y media Más o menos Voy a ir a la registración A registrarme Y todo ese rollo Para ya Para estar listo Ya Para mañana Por eso Por ahora Natural La luz Tal vez nos lo deja ver Muy bien Y así estamos hermano Bien seco Bien pegado No tan 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 pegado Me veo un poquito flaco Y ahí Me da pena enseñar Pero mañana Cuando haga la carga De carbohidratos Toda noche voy a comerme Una batata Un soy potato Y mañana por la mañana Otra carga más Son músculos se llenen Un pompeo ahí Antes de subir a la tarima Genial Voy a estar perfectamente bien Eso espero A mi a veces uno cree una cosa Y el cuerpo reacciona de otra Si todo sale bien Como lo tengo planeado Mañana Mañana Luego de la carga Que haga y eso De carbohidratos Voy a estar Voy a estar genial No voy a estar Tan flaquito Como me ven hoy Los buches y tan jalados Y todo así como tan 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 seco Tan diferente Como soy yo normalmente Lógico Porque yo vengo de una De doscientas Tres libras Que tenía En mi etapa De volumen Tenía doscientas Cinco libras Tengo unos tres meses y medio En definición Más o menos tres meses Y es duro Ya me veo así Y digo wow ¿Qué pasó? Especialmente esta semana Como les vengo diciendo Desde que empezó la serie Que la última semana Donde se ven un cambio grande Cuando tú quitas el agua Y todas esas cosas Entonces ahí es que tú ves Como el gran boom Que tú dices wow ¿Y qué pasó? Bueno hermanos Aquí A punto de irme Al pesaje Estoy súper nervioso Así como me ven Afeitadito entero ya Porque ahorita me toca La primera mano del tanning El spray Aunque no saben Para pintura Y nada Voy a registrarme Son las Dejen ver Son las seis de la tarde Está temprano Parece que por el cambio de hora Parece como si fueran las diez Nada chicos Estamos en el próximo clip Estoy súper nervioso Súper acelerado Tratando de cogerlo Suave Tranquilo Eh Y nada Vamos a ver qué pasa Vamos a ver la matemano Simplemente es el El pesaje Mañana lo fuerte Mañana tempranito Allá lo duro Bueno hermanos Estamos aquí llegando A registración Mucha gente Hace mucho frío también Como pueden ver Ahí delante Aquí haciendo la fila Es maravilloso Mucha gente que está Quedan Muy bien Como Aceto Un Más Un Un uses Y Un Gracias por ver el video. 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 Gracias. Batata, arroz para mañana, jamón para ahora.